La vez es que te diga, no me das ni me llevas Si mi corazón me trae y me empiezo a la verdad Se llama el Cisucura, el Cisucura, el Cisucura y el Cisucura El Cisucura, el Cisucura y el Cisucura El Cisucura, el Cisucura y el Cisucura El Cisucura, el Cisucura, el Cisucura y el Cisucura Las Lulas de Carloso, otro reclamado, a Carlos Reyes y el Efe, de los hermanos de los Lugos. El señor de los abuelos, el señor de los abuelos y el corazón, y el marijón de Luis, el señor de los abuelos, y el guano, la mano de los abuelos, desde el pijo hasta el cuello de Sopra. El Maurey de T con el caballero, este discurso MC, y el señor de los abuelos, la música de María Tañella Mayor, recatores de Sopra, el Sopra del Mátedito tuculí, esta estrella del seguido, toda la banda, para estos sor elephantos, y sonidos seguestings, a los o números camioneros, Para su amigo 28 Vientas capitas Amamos Hoy no va a ser Que de los pocos aquí Que de los pocos aquí Y su esposa La señora Charmita 100% Son su amigo la coña Y su amigo el 15 Otra amiga En la noche Quiero decirles esta noche Todos los hijos de Calle Por siempre con sonido Con el 6 Y sonido de la banda O cuideos de por siempre Como dicen Y se vengan sobre los Para mis princesas Para Jerry Y Jimena Es el Jerry Y Junior Es el Jerry Todos los lobos solitarios Ajá Igual es el Jerry Que de los pocos aquí Echan el sabor Sabroso Que con el caijón Los solitarios Tansi salsa Y sopa salsa Hoy siempre contigo Todos los lobos solitarios Es el Jerry Para el guía Para el Chary Rojo Por la familia Un guía Con el segundo Y su compañero 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 Esta noche La tercera Ahora Con el chucho Buenas de netas Desde Vidi Para las chinas Melodos Sobino Chivo Hoy siempre comiste Nueva gracia Sobino Otro Otro En el chico Mario De Chicago Hasta luego Cinta Chapulis Y el proceso Para la Apocalipsis Para el nuevo Mientras Recién El Jerry El Jerry Poderán Unidas Nuevos solitarios La UNEG Muchísimas En la vida Chicos Inseparables Noticias Carta Toda la familia Toski Oce Tos Muy bien El adoro A Y un saludo más especial Amigos vecinos Martín Ingloria Toski Y mi caranita Tosolmita La beca Y otros Sontas Patalenses De parte del Dami Bolas Encantado Toda la familia Toski Un saludo Hola La estación Misteriosa Choluguita Choluguita White Descendes Choluguita Dani De Cholitos Choluguita Choluguita La bella Choluguita Para Tiburcio Váquez Otra comisión A Francisco Cuata Y para Víctor Y para Colotera Echale el sabor A la chica maravilla Esta noche Es el campeñero De directo A Kenneth Ortiz Toda la gente que viene en Facebook Esta noche Echale el sabor Y si para Y queramos a Viena Cuatro meses el chino En sus cuartos pequeños Esta noche Para Tiburcio Desde aquí De la suprisa de suorcio Todos los dejes De sus cuartos De su pueblo Y se tengan saludos Para el negro del sabor Maestro de suorcio Siempre arrunda Apocalipsis Soy Mi compañero de Nietzsche Y su esposa la chica Un saludo Y su esposa la chica Y su esposa la chica Un saludo Y su esposa la chica Toda la gente que comita la ley Y se va tomando para el chico Este teque se los sigue con los cantados para el Grupo Diamante de la Cubia, los dominios polinesios de Chicago. Este teque. Y tenemos un saludo. Este teque es el reto de ti, a favor, y a favor, y a favor, y a favor, un saludo. ¡Estoy libre! ¡Uw! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!